Britney Spears deja en shock a sus fans al mostrar apoyo a Justin Timberlake, así como lo escucha si es que hace tan solo unos días, Justin Timberlake regresó a la escena musical. Sin embargo, su comeback, lejos de ser ese momento de brillo que tanto esperaba, resultó siendo opacado nada más y nada menos que por los fans de Britney Spears, quienes habían empezado una campaña en su contra para simplemente no mostrar apoyo a su lanzamiento. Rencor que se había ganado después de que Britney sacara sus nuevas memorias, la mujer en mí, y aquí dijera entre algunas otras cosas que Justin se había aprovechado de ella, que le había sido infiel, pero más que nada que la había prácticamente obligado a interrumpir un embarazo, por lo que le había destrozado la vida. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, y mientras que los fans estaban defendiendo a la cantante, esta salió para decir a través de su cuenta de Instagram que eso ya era parte del pasado, y que le pedía disculpas a Justin si en algún momento lo afectó. Al respecto comentó, quiero disculparme por algunas de las cosas de las que escribí en mi libro, si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente. También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, selfish, que es tan buena, y como es capaz que veo a Justin y Jimmy juntos y me río tanto. Posdata Sanctify también es increíble. Obviamente los fans no saben ni qué creer al respecto, y mientras que muchos creen que deberían de seguir el ejemplo de Britney dejando el asunto en el pasado y continuando con sus vidas, otros no están tan convencidos de que sea Britney quien esté manejando sus redes sociales y que probablemente el mensaje haya sido creado por otra persona. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?